Vamos a presentar en este caso a una militante social y política, docente de historia, frente amplista, estamos hablando de Jimena Urta. ¿Qué tal Jimena? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer poder acompañarlos en esta tarde, que por cierto, por aquí está muy muy calurosa, no sé por ahí. También, 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 sí, 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 esta ola de calor está bastante, más que ola parece un tsunami de calor, cantidad de días con el mismo calor está bastante complicado. Jimena, de alguna manera, bueno, nos enviaste ahí un artículo que escribiste precisamente a propósito del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y, bueno, se titula ahí, No más cambiar para que todo siga igual, ¿sí? Y un poco haces mención a la, particularmente, a la participación de la mujer, o escasa participación de la mujer en la política. Bueno, contanos, ¿qué te motivó, digamos, a plantear en este 8M, de alguna manera, este artículo que está ahí en tu página, jimenaurta.uy? Bueno, en realidad, cada 8M siempre nos moviliza y nos interpela desde los diferentes lugares que ocupamos las mujeres, ¿no? En mi caso, he estado siempre muy vinculada a lo social, pero también a la parte política, como militante, y también en algún momento, y la departamental aquí en Montevideo también. Entonces, eso me ha permitido vivir de cerca lo que las mujeres, las que están en política, pueden sentir, pueden percibir, pueden vivir en su vida cotidiana. Y esto, obviamente, transversaliza a todos los partidos políticos, ¿no? Pero, en realidad, el tema de la participación política sigue siendo uno de los grandes debes que tenemos en la agenda de derechos de las mujeres. Lamentablemente, además, en los últimos años se ha incrementado también el tema de casos de violencia política, de acoso político, acoso, en algunos casos, situaciones muy complejas. Y eso, bueno, me llevó también un poco a generar este artículo para, también desde otra perspectiva, diferente en este 8M, hacer un aporte, un humilde aporte en ese sentido. Entendiendo que, si bien a veces hay voluntad de muchos y muchas para poder avanzar en ese sentido, sigue siendo un debe la participación de las mujeres y las propias cifras en los últimos años lo han demostrado. Entonces, en ese sentido, además, además de la brecha, hay un tema estructural que no hemos podido lograr avanzar, romper y generar esos espacios. Y sigue siendo, obviamente, una cantidad mucho menor de mujeres que participan hoy en día todavía en la política. Ahí está. ¿Y cuál crees que es? Digo, hay un clic, supongo que no, que digo, no hay un clic para que eso se modifique realmente. Digo, hay muchas cosas, ¿no?, que tienen que pasar para que eso efectivamente cambie. No sé, yo lo pensaba en, a la hora de armar una actividad, quizás también queda siempre en evidencia que suele ser mayoría de hombres, salvo que se concentre en el enfoque, sea específicamente feminismos o esto, ¿no?, el 8M, no sé, el 3 de junio, ni una menos, ¿no? Digo, salvo particularidades, después se convoca poco, digo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Porque inclusive, lo digo, desde la propia izquierda, ¿no?, desde el propio progresismo, no es una cuestión casi de derecha-izquierda. La participación, digamos, la escasa participación atraviesa a todos. Sí, sin duda, en el caso de, obviamente, de la derecha, que nuestro país ahora además está gobernando, ha sido siempre muy claro el mensaje de los lugares que las mujeres deben ocupar, que no son precisamente en el Parlamento, y lo dicen abiertamente y lo sostienen, o sea, o lugares donde las mujeres no, si bien pueden ocupar espacios, esos espacios no son de decisiones que realmente puedan cambiar la vida de otras mujeres. En realidad, además de ese tema que es muy sensible, en nuestro país, pese a todas esas dificultades, se logró aprobar en su momento la ley de cuotas y después se trabajó hacia lo que es la paridad. Y en ese sentido, desde la izquierda, hay un ejercicio que venimos realizando, que tiene que ver con que cada actividad, cada situación donde haya que participar, se tenga en cuenta que estén presentes las mujeres. No es algo que surge todavía naturalmente, pero creo que es algo que se va trabajando y se va concientizando también a los compañeros varones, que lo empiezan después como a tomar como algo ya más natural, digamos. El hecho de tener que estar continuamente preguntándote quién se va a sentar a hablar o quién va a estar en un acto hablando o quién va a estar participando por determinado tema. Porque también transversaliza las temáticas que se trabajan, ¿verdad? Que a mí se considera que hay temas que las mujeres no pueden hablar o no tienen capacidad para hablar. Se transversaliza el tema generacional. Mujeres jóvenes que de repente se cuestiona o se piensa que no pueden tener experiencia para hablar sobre algunos de los temas también. Y que hablar que se transversaliza también las minorías, en el caso de los afro, con las colectivas que se dedico más. Bueno, tantos otros que justamente también entran en esa cuestión. Y creo que en realidad hay mucho para trabajar por delante. El tema de la paridad creo que es el camino que nos puede llevar, nos puede permitir avanzar. No solo la lógica de participación, sino también la incidencia a la hora de hacer política y de generar políticas de calidad para las mujeres. Y bueno, en ese sentido creo que hay todo un desafío por delante para trabajar. Y la izquierda creo que tiene mucho para poder aportar desde ahí. Aunque todavía nos falta trabajar y profundizar y seguir concentrizando porque esto es un cambio cultural que lleva mucho tiempo. Está claro. Te pregunto, Jimena, si estuviste participando, me imagino, en alguna de las instancias del 8M y contanos cómo fue, porque la movilización en Montevideo fue realmente impresionante. Sí, nosotros paramos con diferentes compañeras en Montevideo y participamos en la tarde, sobre las 3 y media de la tarde, en Casa Valle, en un barrio que está en la periferia de Montevideo, para los que nos ubican, un lugar muy humilde donde las mujeres se habían movilizado y bueno, fuimos acompañadas de esa movilización, que fue hermosa, fueron cuadras y cuadras de mujeres acompañadas de sus hijas, pudiendo cantar consignas, llevando carteles, pasando por las casas de otras vecinas, invitando también a participar o dejando mensajes volantes. Y eso fue como una actividad muy linda que nos permitió estar en un lugar de Montevideo que realmente se hizo sentir ese 8M. Y después ya sobre las 18 horas, sí, estuvimos en Avenida 18 de Julio, que bueno, era tanta la cantidad de gente, tanta la marea, como decimos nosotros, de mujeres, de niñas, de jóvenes participando, que pudimos marchar unas cuadras, ya las cuadras pasó a ser como una concentración, dado que ya nadie podía moverse de la cantidad de personas que había y que bueno, que se dio todo en un clima además de mucho respeto, eso es importante señalarlo, realmente había compañerismo, había respeto, había cuidado entre las mujeres, y eso permitió que bueno, cada colectivo pudiera tener su espacio para participar, para generar sus cánticos, para ir con sus carteles, y la verdad que fue una marcha muy, muy sentida, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros estamos viviendo el flagelo de lo que tiene que ver con la violencia de género y que se sigue incrementando la cantidad de casos y que pasa a ser ya un tema más que sensible en el caso de Uruguay, los genocidios continúan, y eso nos tiene realmente muy preocupados, y bueno, esta marcha, entre varias de sus consignas, una de las que tenía era esa, junto con la otra que tenía que ver con el tema del hambre, y las mujeres de las hojas populares que han llevado las hojas populares en todo este tiempo de pandemia y pospandemia, porque muchas de ellas siguen funcionando hoy, también se hicieron presentes y fue realmente muy significativo ese momento. Ahí está. Digo, ahora mientras vos mencionabas esto, pensaba también el tema de la reforma jubilatoria que está llevando adelante el gobierno, y cómo también ahí, de alguna manera, casi casi que se castiga o se perjudica particularmente a las mujeres, ¿no? Sí, hay específicamente estudios que se estuvieron realizando para algunas organizaciones que se han especializado en el tema, justamente para dar visibilidad a lo que es una reforma, nosotros entendemos obviamente que es tétrica, en todos sus aspectos, pero que en el caso de las mujeres en particular afecta, y no solo afecta en el sistema jubilatorio, afecta en el tema de aquellas que tienen pensiones, afectan a aquellas personas con discapacidad, realmente es muy complejo el espectro que abarca, y por eso se está trabajando ahora en poder informar a la ciudadanía y poder salir también a los bares, a los diferentes lugares, a contarle a las mujeres, para que tengan claro qué es lo que va a suceder a partir de que se implemente esta reforma. Jimena, clarísimo, bueno, no va a faltar oportunidad para que volvamos a contactarnos, y bueno, si en algún momento estás por Buenos Aires, porque además de la ola de calor, hay una ola de orientales de este lado del río de la Plata, bueno, más que bienvenida aquí a Radio Gráfica, y podemos charlar más largo y tendido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y si seguramente se ando por ahí les avisaré y los estaré visitando. Un saludo y un abrazo enorme para todos los uruguayos y uruguayas del otro lado de la orilla. Ahí está, pasaba Jimena Urta, militante, Frente Amplista, aquí en De Fogón en Fogón. Pueden seguir a través de su página, jimenaurta.uy, ahí publica varios de sus artículos. Nosotros ahora...